Comerciantes de la feria en el Parque Reyes de esta ciudad están molestos con las autoridades municipales por haber llevado las actividades principales de mayo a la Plaza General George Hobson. El capital de nosotros está en las mesas, ahí guindado. ¿La alcaldía no le había comunicado? No, no nos comunicaron absolutamente nada. Bueno, ellos son libres de hacer lo que les dé la gana, lo hicieron como quisieron, pero la lógica era que se hiciera en el parque. Porque el pueblo en sí no participó. El pueblo en general, la mayoría. Si vos vivís en el barrio Fátima, o Santa Rosa, o San Pedro, ¿cómo voy a estar tranquilo yo con las atrocidades que nos han hecho? Porque por lo menos nos hubieran dicho, miren los señores, van a venir a la feria, pero ya sepan que las actividades, si van a venir, las actividades no van a ser en el parque, todo va a ser allá en el dique, donde está la plaza de feria. Yo pienso antes de moverme allá para acá, porque cuando uno va a venir aquí, uno llama. ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo va a ser? Tal día. Pero si a mí me dicen, miren, va a ser en tal parte, las actividades de todo, las actividades del pueblo en mayo van a ser en tal parte, no van a ser en el parque. Yo no vengo, si ha bajado un poco la venta, la venta de ropa, pero vamos a ver, ojalá y la gente pues venga a comprarlo porque ya estamos en los últimos días y que vengan a aprovechar pues... La actividad de ayer, la actividad que se celebró en Loma Fresca, donde hubo el palo de mayo, el carnaval, eso afectó a la venta de ustedes, consideran? Y... sí, lo afectó, pero gracias a Dios algo, pero vendimos, pero no esperábamos pues como el sábado pasado pues que tuvo mejor la venta. ¡Gracias!